Amigos de Coparmex, muy buena semana para todos. Los empresarios de Coparmex tenemos grandes expectativas sobre las iniciativas del Ejecutivo para reformar diversas leyes que permitan acelerar el crédito a través de la banca de desarrollo y la banca comercial, con el fin de que en México haya más financiamiento y se preste más accesible para todas las empresas. Sin duda, una de las mejores políticas públicas es aquella que pueda dar prioridad a la obtención de financiamiento accesible para los proyectos productivos. Ello puede dar un gran impulso a la productividad. El sector empresarial necesita con urgencia esa reforma financiera, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta puede ser la herramienta acertada para contrarrestar las señales de desaceleración de la economía, que los empresarios de Coparmex vemos con mucha preocupación y se refleja en la evolución reciente reportada por el INEGE en la actividad económica en general, que presentó su menor alza en tres años, así como en el crecimiento negativo de algunas de las ramas de actividad industrial, de las ventas al por menor y de las exportaciones no petroleras. El Ejecutivo enfrenta el gran reto de llevar a cabo acciones de gobierno que en los próximos meses nos permitan reactivar nuestro mercado interno para crear más y mejores empleos y en el largo plazo detonar un mayor dinamismo en nuestra economía, dotándola de una competitividad creciente hacia el exterior. Para ello, es indispensable hacer el uso más eficiente posible del crédito productivo, aprovechando que tenemos un sistema bancario sano como en pocos países, con un nivel de capitalización del 16,5%. A pesar de que contamos con una banca sana y bien capitalizada en México, en los últimos años, el financiamiento interno al sector privado como porcentaje del PIB ha sido el equivalente a un 26,2% del PIB, según datos de la propia Secretaría de Hacienda. Ello nos sitúa muy por debajo del promedio de América Latina, que es el cercano al 50%, o de Chile, que está muy cerca al 100%, o de los países de la OCDE, que en promedio reciben financiamiento equivalente al 150% del PIB. La banca de desarrollo es un área de oportunidad que urge potenciar. En los últimos años, ha disminuido la participación de esta en el financiamiento a la economía. Al cierre del 2012, el crédito otorgado por los bancos gubernamentales alcanzaba apenas el 5,1% del PIB. Quienes más padecen por esta situación son precisamente las pymes. Solo alrededor del 15% de las empresas cuenta con alguna línea de crédito bancario, generalmente crédito revolvente con fines de capital de trabajo y rara vez para la inversión. Para Coparmex, impulsar una transformación de la banca de desarrollo que genere un apoyo decidido a las pymes es una prioridad estratégica para la competitividad de nuestro país y el desarrollo y la multiplicación de las empresas de México. La propuesta de Coparmex para fortalizar el crédito de la banca de desarrollo está estructurada en torno a cuatro necesidades básicas del mercado. En primer lugar, apoyar a las pymes para que se profesionalicen y cuenten con la información, los procesos y los proyectos requeridos para ser sujetos de crédito. En segundo lugar, generar un sistema nacional de garantías eficaz que avale directamente a las pymes ante los intermediarios financieros. Como tercer punto, aumentar el número de intermediarios financieros para incrementar las opciones y bajar el costo del crédito hacia un crédito competitivo internacional. Como cuarto punto, medición independiente y objetiva de resultados de la banca de desarrollo. Para atender estas necesidades, Coparmex propone la constitución de un Fondo Nacional de Garantías utilizando el 10% del Fondo PYME, alrededor de 670 millones de pesos, recursos que podrán ser asignados por el nuevo Instituto Nacional del Emprendedor de forma sectorial. Asimismo, crear un programa de fortalecimiento en instituciones financieras no bancarias reguladas, por supuesto, y constituir un fondo de capital para emprendedores operado por Nacional Financiera. El crédito es vital para la economía y un recurso fundamental para dinamizar el mercado interno y el desarrollo de las empresas. Hablando del crédito, el verdadero crédito que necesitamos es precisamente hacia las empresas, para que las empresas generen valor agregado y este valor agregado se traduzca en mayores ingresos para las personas a través de sueldos, de prestaciones, y de esa forma, entonces también incrementar el crédito al consumo y de esa forma crecerá nuestra economía. No podemos pensar que incrementar el crédito en México solo se sustente en incrementar el crédito al consumo o a las grandes empresas. Tiene que ser esto de manera integral y el orden prioriza primero hacia las empresas para generar el valor agregado y después hacia las personas. A los empresarios nos corresponde generar empresas innovadoras, competitivas y con responsabilidad social con una oferta de calidad para atender el gran mercado interno que hoy existe y que debemos de construir. Ningún gobierno puede hacer esto por nosotros. Somos nosotros los que debemos de hacerlo. Para cumplir con nuestra misión requerimos que el gobierno y nuestras instituciones cumplan con su función creando este entorno propicio que proponemos para el crecimiento de las empresas. Es por eso que hemos insistido y reiteramos nuestro llamado a los legisladores a abrir el diálogo con las partes en relación a la reforma del Seguro Social que modifica las cuotas obrero patronales en detrimento del salario de los trabajadores y de la economía de México en su conjunto. No podemos nuevamente abordar los problemas financieros del instituto solo de una manera parcial. Es necesario formular una propuesta una propuesta hacendaria integral que proporcione una alternativa viable y completa para las finanzas del instituto y una propuesta en la que también se establezcan mejoras concretas y medibles en la atención que brinda el instituto a sus afiliados. En Coparmex cada día miles de empresarios y ciudadanos comprometidos con México y con los cambios que requiere nuestro país trabajamos decididamente a fin de tener las condiciones óptimas para la prosperidad de todos. Este es nuestro compromiso con México. Un saludo afectuoso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!